Muy buenas a todos, guapetones y guapetonas y bueno, yo os voy a contar más o menos lo que me gustaría a mi ser de mayor, en que me gustaría trabajar Todavía no se lo que voy a estudiar de carrera y todo eso, pero si que se lo que me gustaría más o menos ser, en que me gustaría trabajar, etc. y todo eso Y la verdad es que a mi me encantaría de mayor trabajar de policía científica, no policía del tráfico, policía municipal, sino policía nacional Yo, el año que viene, es cuando tengo que ya decidirme en que carrera quiero optar, en que carrera quiero entrar, ¿no? Porque a mi, por ejemplo, yo estoy por ciencias, por la rama de biología y todo eso, y la verdad es que a mi me encanta A mi me encanta lo de investigar las huellas de artilares, el escenario del crimen y todo eso, y no se Por ejemplo, médico no me gustaría ser, pero no se, a mi me gustaría ser policía científica, no se que os gustaría ser a vosotros Seguramente a alguno le gustaría ser abogado y defenderme si tengo algún problema, ¿no? Ya te contrato, contratado, ya tienes trabajo, no hace falta, la crisis ya la soluciono yo en un momento Vosotros tranquilos Hacedme caso, dedicaros a lo que más os guste, no a lo que realmente tienes que dedicarte, sino a lo que tú disfrutes El mejor trabajo sería el que irías y no te importaría no cobrar por hacerlo Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, fieras, un besito y hasta la próxima, chao